Se llevó mi polla el Gaby Lampollero, mi pollita que más quiero, que me sirvan otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero. Gaby Lampollero, mi pollita que más quiero, que me sirvan otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero. Gaby Lampollero, mi pollita que más quiero, que me sirvan otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero. Se llevó mi polla el Gaby Lampollero, mi pollita que más quiero, que me sirvan otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero. Gaby Lampollero, Gaby Lampollero, mi pollita que más quiero, yo te doy todito el gallinero.